la semántica. Conceptos básicos. ¿Qué conceptos básicos debemos conocer para entender lo que es la semántica o el campo semántico? Primero, tenemos que saber qué cosa es el sema. Después tenemos que saber qué cosa es un sentido denotado, qué cosa es un sentido connotado. La monosemia, qué cosa es la polisemia y por último la homonimia. Estos son conceptos básicos que nos van a hacer entender pues qué es la semántica. Primero, ¿qué es la semántica? ¿Cuál es la definición de semántica? Es el conjunto de palabras o expresiones, dice, que guardan una relación estrecha. ¿Qué más? La semántica dice, estudia los significados de las palabras, de las expresiones y de las oraciones. Recuerden, chicos, que hay palabras que pueden ser iguales pero significan diferente según el contexto, ¿verdad? Hay palabras que tienen muchos significados, como por ejemplo, mira la imagen que te presento aquí. Planta. Planta en nuestra imagen nos muestra dos tipos de significados, ¿cierto? Planta del vegetal, pero también nos habla planta como una empresa, ¿no? Una planta nuclear. Entonces, hay que saber usar esta palabra según su significado, según el contexto. Eso es la semántica, buscar el significado de una palabra y usarla en un contexto determinado. Si yo te digo, mi papá trabaja en la planta nuclear, ¿a cuál de los dos conceptos me estoy refiriendo? ¿Al vegetal o a la empresa? A la empresa, ¿cierto? Muy bien, ahora que ya sabemos que la semántica es el significado de las palabras y de las oraciones. Pasamos a ver, pues, los otros conceptos. El sema, dice, es el campo de la semántica y se define al sema como la unidad más pequeña que contiene el significado de una palabra. Es la parte mínima de la semántica, ¿no? Como por ejemplo, mira, cuchillo. Vamos a ver los semas de cuchillo. Sema 1, herramienta de metal. Sema 2, utensilio de mesa. Sema 3, tiene mango. Sema 4, sirve para cortar la comida o alimentos. Ese es el sema, chicos, el significado corto que yo le doy a una palabra. ¿Qué cosa es un sentido denotado? Es el significado formal y común para todos los habitantes. Ya en este caso, a diferencia del sema, el sentido denotado es el significado formal, pero el significado buscado, pues, en el diccionario. Por ejemplo, silla. Ya no podemos decir está hecha de madera o tiene cuatro patas. Ya no, ¿sí o no? Si no, tenemos que ir al diccionario a buscar el significado de silla. Cuando tú hablas en sentido denotado, tú tienes que usar la definición, la palabra original. ¿Qué cosa es un sentido connotado? A diferencia de los dos anteriores, el sentido connotado nos da significado subjetivo que en un determinado contexto utiliza un solo hablante. Ya mira, significado subjetivo. Observa, ¿qué animalito es este? Un burrito, ¿sí o no? Pero nosotros le damos un sentido connotado. Por ejemplo, un burro, significado real, animal de carga, ¿sí o no? Es un animalito de carga. Pero si hablamos en sentido connotado, yo le puedo decir, Carlos trabaja como burro. ¿Le estoy diciendo animal a Carlos? No, ¿verdad? No le estoy diciendo animal. No le estoy diciendo que está trabajando mucho, ¿sí o no? Estoy dando un significado subjetivo. Después de saber eso, ahora pasemos, pues, a la monosemia. Mono viene de uno, ¿sí o no? Es cuando se le da un solo significado para las palabras. Por ejemplo, aceite. El aceite sirve para freír, para freír diferentes cosas. Ese es el significado real del aceite. Pedro usa aceite para freír el pollo. Es el significado real. El aceite. Producto que sirve para freír. No hay otro significado que le pueda dar aceite. ¿Qué otro significado le puedo dar? Ninguno. Cuando se le da un solo significado a las palabras, estás usando la monosemia. También existe la polisemia, ¿sí o no? Si la monosemia nos muestra un solo significado, ¿la polisemia cuántos significados nos muestra? Dos o más significados, ¿verdad? Ya mira acá. Son los vocablos, pues, que pueden tener varios significados diferentes, dicen. Por ejemplo, estrella. ¿Qué significados le puedo dar estrella? Astro, ¿sí o no? El significado real es un cuerpo celeste, ¿sí o no? Que esté en el universo. Ese es el significado real de estrella. Ahora, ¿qué significados más les puedo dar? Una actriz famosa, ¿no? Ella es una estrella de rock, dicen, ¿sí o no? ¿Es un astro celeste? No, ¿verdad? Le estoy dando otro significado. Ella es una estrella de rock. O un nombre. Ella se llama estrella. Le estoy dando otro significado, ¿no? ¿Ya? Entonces, esa es la polisemia. Cuando le das diferentes significados a una palabra. Ahora, por último, ¿qué son las palabras homónimas? Homonimia, ¿no? Son las palabras que tienen significados diferentes, pero se escriben igual o se pronuncian igual. Ya se escriben o se pronuncian igual, pero significan cosas diferentes. Esto es la homonimia. Por ejemplo, tubo con V es del verbo tener, ¿sí o no? Yo tuve una mochila. Yo tuve enamorada. Yo tuve juguetes. Tubo del verbo tener. Pero tenemos tubo que suena igual, ¿sí o no? Pero en este caso es el objeto cilíndrico, hueco y alargado. Oye, pásame el tubo para la construcción. El objeto, ¿no? El tubo objeto cilíndrico y alargado, ¿no? Pero si yo digo, María tuvo cáncer, ¿a quién me refiero? ¿Al objeto o al verbo? Al verbo tener. Tuvo cáncer. Entonces, suenan igual, pero tienen diferentes significados. Mira acá. Cara. Algo costoso, ¿sí o no? Cara de rostro, ¿sí o no? Cara de rostro. Mira, se escriben igual, pero significan diferentes. ¿Y cómo puedo distinguir entre el significado? Según el contexto, ya te dije. Si yo digo, esa ropa es muy cara, estoy hablando al costo, ¿sí o no? Pero si yo te digo, oye, ¿me quieres ver la cara de tonto? Estoy hablando del rostro, ¿sí o no? O, qué linda es tu cara. Estoy hablando del rostro, ¿no? Entonces, según el contexto, podemos darle el significado a las palabras. ¿Ya? De eso se trata la homonimia. Palabras que se pueden escribir igual, pero significan diferente. Palabras que pueden sonar igual, pero significan diferente. Y para saber el significado de estas palabras, necesitamos nuestro contexto, ¿cierto? Para poder saber qué palabra va o qué significado le doy a la palabra. Entonces, si trabajamos mucho la homonimia, ¿qué va a pasar? Que vamos a poder entender cualquier tipo de información, ¿no? ¡Gracias! 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 ¡Gracias!